Hola, yo soy Carla Poy y esto lo hago por amor al arte, mucha mierda. Este programa es un programa conmemorando al mes de octubre porque ya se viene la fiesta de los toros y tenemos como invitado a Fernando Rocarrey. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo? O sea, tu vida desde hace un tiempo está cambiando. Sí, la verdad es que yo siempre he estado metido, bueno, a fondo en los toros, en el tema de los estudios, etc. Pero ya con esto del baile se amplía un poco más el día. Hay que remarcar que Fernando no solo es torero y ahora bailarín, profesional, sino que Fernando estudia en la universidad. Sí. Tú estudias administración. Ya me falta un año. Ya te falta un año. Es un extraordinario estudiante, además. Muchas gracias. Es uno de los mejores puestos, ¿no? No, no tanto, pero ahí vamos. Ahí vamos bien, manejando la situación. Porque es complicado ahora con el tema del baile sumado, manejar las tres cosas, pero ahí le doy al 100% las horas que le tengo que dar a cada actividad. Aparte, tú eres muy disciplinado. Sí, eso sí. Desde muy chico siempre se me inculcó ser disciplinado y entregarme al máximo en la actividad en la que esté, ¿no? Ya sea, si estoy en la universidad, te estudiar al máximo en ese momento, luego salgo. Si me voy a entrenar en la parte de los toros, entreno y me doy al máximo. Y luego en el baile también, ¿no? Y creo que eso se ha visto reflejado en, no solo en mi forma de ser, sino en las cosas que he ido consiguiendo de a poco. Ahora mismo en esto del baile yo entré y creo como uno de los menos favoritos. Yo mismo no me considero un gran bailarín, ni mucho menos. Y las cosas se están rodando, ¿no? Igual en los toros y igual en las clases. Sí, se está dando muy bien. Bueno, yo a Fernando lo conocí cuando tenía 14 años. Yo. Sí, sí. Fernando tenía 14 años y yo tenía 15, 16 años. En la delicia. Pero sí, entonces, y desde ahí tú eras un chico que toreaba y que estabas ahí y que luego poco a poco con disciplina, con tesón, te fuiste haciendo un torero importante. Sí, la verdad es que el mundo del toro es un mundo que te exige mucha disciplina, este, muy celoso. O sea, el toro, cuando estás toreando, se da cuenta, ¿no? Cuando has tenido una mala noche o tienes un problema, etcétera, porque no estás centrado y no rindes al máximo, ¿no? Esta es una profesión que no te puedes dar el lujo de tener errores, tiene que salir todo perfecto, ¿no? Porque los errores se pagan muy caros, entonces hay que estar muy disciplinado, muy metido, muy enamorado de la profesión y, y nada, así funcionan las cosas y así me han rodado bien, gracias a Dios, hasta el momento. ¿Tú cómo empiezas? ¿Cómo jugando? Yo empecé, sí, como jugando. Me gustaban los toros, pero no me lo tomaba, nunca pensé en llegar a ser profesional. ¿Ibas al toro match porque tu familia está involucrada en el tema? Sí, 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 y toreaba de salón hasta que un momento hago como a los 12 años, bueno, pedí por Navidad un capote y una muleta de verdad, o sea, para jugar a los toros, por decirlo así. Y Juan Manuel, mi tío, que tiene la ganadería, me dijo que si aprendía a torear, él me iba a soltar una becerra, una becerrita, y se dio, toreé, me cogió mil veces la becerra porque yo no sabía torear todavía, y creo que ese fue el trampolín, ¿no? Porque me quedé enganchado de la profesión y desde ahí no paré y poco a poco era un tema de que empezaba, tú vas a ser toreo aficionado, sí, y luego se dio la oportunidad de debutar como profesional. Ese salto, ¿cómo es ese salto? Porque, claro, yo te veía como, no sé, como José Ignacio, como todo eso, un grupo de chicos. Sí, un toreo aficionado, claro, y luego se dio la oportunidad, yo la verdad no me imaginaba toreando de luces, y se dio, y me dijeron, ¿quieres torear de luces? ¿Quieres debutar como novillero? Y dije que sí, y desde ahí fue algo imparable, después ya tomé la alternativa, y después fue una oportunidad de cortar las orejas en gacho, triunfar, torear dentro, fuera del Perú, y nada, así estamos hasta adelante. Bueno, y ahorita, dime, tú tienes un itinerario pero recargadísimo. Sí, la verdad es que mis días son fuertísimos, me levanto a las 6 de la mañana y no paro hasta las 9 de la noche. ¿Y te vas a torear a dónde? Mañana toreo en Ranrairca, que es a 20 minutos de Huaraz. Ya. La verdad es que son, bueno, ahorita sobre todo que la temporada está encima, viene a hecho en noviembre. ¿Viene a hecho ahorita? Y hay que, yo estoy el 14 de noviembre en hacho y hay que estar... Ah, no se olviden de ir al 14. Sí. Hay que estar fuerte, hay que estar preparado, mentalizado sobre todo y muy centrado en la profesión, ¿no? Esto del baile me ha ayudado a distraerme un poquito, a estar más tranquilo. La verdad es que yo había escuchado eso de que bailar relajada bastante, es verdad. Te ayuda a coger ritmo, llevar las cosas con más temple. O sea, que ha sido una especie de... Como un yoga, por decirlo así. Ya, sí, de entrenamiento. Sí, sí, yo he hecho yoga en un momento y ahora esto ocupa el lugar de yoga, ¿no? O sea, más tranquilo, voy, me divierto. Me lo tomo seriamente, pero al mismo tiempo relajado, ¿no? O sea, trato de llegar y desestresarme ahí. Y cuando hay que torear, hay que salir al 100% a torear y olvidarse del baile y estar centrado en la profesión, ¿no? Yo no dejo de ser torero las 24 horas del día. Pero, y tratar de estar centrado, ¿no? Bueno, con lo que viene, con el baile y con todo lo demás, nos vamos al próximo programa, así que no se la pierdan, de Por Amor al Arte, con ustedes mucha mierda. Yo me toco con Fernando y no se olviden que en el próximo programa seguimos con él y nos va a seguir contando un montón de cosas. ¡Gracias! 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 Gracias.